No mames No mames No mames No, mata la verga Pinche super culero No mames 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 Esto es que Estoy jugando con la palanca No mames Fatality Ojalá, eso esta chido Ahí Y ya Baraka por eso murió Oja wey Baraka Esta muerto Tu ultimo aliado te ha dejado Dice que si fallaba el Fatality borrara el Resident El Resident no se borra No mames Serviremos Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves A Kotal K No mames Pues me esta escuchando wey estoy hablando A lo mejor no se murió wey Voy a pecarle las costillas A ver si sigue vivo ¿Por qué estoy escribiendo como idiota? Ah mira hay otro no se murió wey Esta? No, ese es otro wey Es el clon Es el Wolverine wey Es el diablo wey A rendirte Tu hablas de traicion Esta sabe que deseabas el trono Porque sirves a mi vida Esta sabe, habla bien rara Yo la aconsejo El rubo del amuleto fue idea mia La mata un poco cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados se debilitan Tu llenas el vacio Ese es mi plan Chiii Lástima que no vea su realizacion No tiene ventaja Esto es un escenario de agua weyra Ay wey Brinca palomita brinca Ooooo Que fue eso? Una burbuja de aire de patamon wey Burbuja de aire! Ataque de rayo explosivo! Eh, columpiate Ese fondo esta loquito Ese fondo esta loquito Verde Ase si pega? Jajaja Ese ya es Finishing Jajaja su puta Jajaja 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 Ay menuzano Ay menuzano Ay menuzano Ay menuzano Jeje Jaja En el video Jajaja 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 A ver Tu planes terminan La reina de los locos de los insectos no manches no te llevas a tu amiga tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario pero es que no nos gustaban los kateen prefieren la soledad lo que conseguiré en un momento atrás ve lo puedes hacer con ex esa madre es como un marciano oh 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 Does mucha No existe las posibilidades cuando el destino Te parece que ese? Que ni se parece al DLC, Natalia No pues Esto es perturbador Ataque de ombligo asesino Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuve ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo Tu vida Ya la ves? No hay... Estas estas de que el que me da No, no 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 más es adelante Yaya Si Y un agua adelante al B Se va a hacer el Judy ¿Ya te pasas eso? ¿Tabas visto los videos? Vamos a matar y ahí Mira ahí es verde ahí Deja de parlotear Mátame ya Para que me reúna con mi padre No mereces morir por la mano de un emperador Le traspaso el honor a mi digna consejera ¿Cómo se mueve? ¡Muérdela! ¿De qué? ¡Chinga su mano! ¡No! eso si es un fatality se lo hubieran puesto todos oye que ricard la rebelión bien gracias no podré volver a comer con tu permiso volveremos a la tierra devolveremos a su lugar el amuleto no se puede confiar la protección del amuleto a la tierra se quedará conmigo los acuerdos de Reiko te obligan a los acuerdos ya no me atañen ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo a ver pues si un besito o que esta los ha engañado el amuleto está en poder de Cota el amuleto a la tierra lo puedes recuperar lo confié en nadie más para transportarlo mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años ha sido muy acertado ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor esta vive para servir a Shinnok haces bien ahora tráemelo sin demora la cuenche jejeje la azteca tu yo no quiero una montura de esas esta revivió a quitárnosla mira Liu Kang traes noticias del mundo exterior por un lado este güey Shinnok estará libre pronto vamos a mi fortaleza vamos a mi fortaleza algún problema dos problemas pero si traían máscaras pero si traían máscaras si se ve que es una pinche cucaracha esa vieja güey esta me da asco oh el trascabo de Iron Man tu mujer me dijo que te encontraría aquí Vera y tú no tuvieron una buena charla como siempre eso es un national nunca había visto un no estás aquí para hablar de equipos de granja muy bien iré directo al grano quiero tu ayuda mi ayuda ya sé que no tengo derecho sabías lo que quería Jackie lo decidió me vino a buscar lo sé escucha entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste es decir si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi me habría pegado un tiro hace tiempo ya conoces a Vera jamás lo habría permitido y con qué necesitas mi ayuda los refugiados del mundo exterior peor el amuleto de Shinnok lo tiene Melina rayos y Sabrina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno aparece 25 años después justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok no es por casualidad nada ya la la la